Buenas tardes, querido pueblo de La Jabón. Gracias por acompañarnos en este momento histórico. Histórico porque una idea logró calar en la mente y en el corazón de nuestra gente. Una idea que surge en procura del bien común y que no tiene que ver con política partidaria. Una iniciativa que une a los presentes con los ausentes, a los pobres con los ricos, a los que son de este pueblo con aquellos que no lo son. Una idea que unificó al pueblo no importando la ideología política ni credo religioso. Agradecemos a Dios por permitirnos hacer esto posible. Hoy se materializa aquella frase que acuñamos, un camión bomberos para La Jabón. Una iniciativa que surge a raíz de la difícil situación de este pueblo, cuyo único camión de bomberos estaba en tan malas condiciones que no podía sofocar los incendios que se producían. En junio del 2021, anunciamos una campaña a través del programa Nuestra Gente que producimos desde los Estados Unidos por El Niñero Se Ve y hoy vemos este sueño hecho realidad. Mis amigos, valió la pena. Valió la pena el aporte de cada uno. Lo que cada uno aportó para realizar y lograr que esto sea posible. Cientos de personas, incluyendo familiares, amigos, empresarios e instituciones, se unieron a nuestro llamado. Agradezco a mi familia. Gracias Rosetti Portes. Gracias Miguelito, Catherine y Kimberly, porque cuando uno emprende un proyecto, utiliza el tiempo que pudo haber dedicado a su familia. Gracias a mis 11 hermanos, porque siempre me brindan su apoyo. El agradecimiento especial a todos los miembros y directivos de la Fundación Desarrollo, Talento y Futuro, porque en verdad ellos son los protagonistas. Debemos aclarar que esta no es una institución con fines lucrativos ni políticos. Ninguno de nosotros aspira a cargos y como institución no apoyamos a ningún candidato específico. Nosotros sí recibimos apoyo para actividades puntuales de algunas autoridades y amigos que son políticos, que valoran la labor que realizamos desde la Fundación Desarrollo, Talento y Futuro. Aclaramos que hasta el día de hoy no recibimos subsidios de ningún gobierno ni de ninguna institución. El trabajo que hacemos es posible por la ayuda de Dios y de las personas de buena voluntad, que nos aportan, que nos ayudan, que creen en nosotros. Como Fundación Talento y Futuro trabajamos para desarrollar el talento, apoyar la niñez, la juventud y a los envejecientes. Trabajamos por y para el pueblo. No obstante, queremos pedirle que toda la honra y toda la gloria sea para Dios, porque sin Él nada somos. La Directiva de Desarrollo, Talento y Futuro está integrada por Benjamín Paulino, Kiranji Morillo, Sandy de León, Elvis Morillo, Fernando Luis A.